A ver, ya ronda de dieciséisavos de final. Vamos a empezar con el Inter de Messi, que sigue cautivando no solamente a las plataformas, porque en México las transmisiones no se pueden ver, sino a todas las audiencias del mundo. Taylor y Messi control y sin que caiga, da muestras de su calidad con la zurda. Galés se pudo haber salido, así ganaba el Inter al equipo de Orlando. Después esta jugada de Araujo, así de derecha, uno a uno en ese momento. Un penalti muy, muy suavecito. El árbitro dice que es para marcar. Joseph Martínez, el venezolano, dos a uno. Y otra vez una gran combinación, Martínez-Messi. Así está el rey del mundo futbolístico avanzando a octavos de final. Vamos ahora con las tragedias del día. El Pachuca debutó, estaba descansadito y se van a los penaltis, 0 a 0 en Houston. Falla Francisco Figueroa y Luis Caicedo le da la victoria. El equipo de Houston, vergonzoso el Pachuca por la puerta de atrás. Mazatlán dice que venía muy bien y juega en Dallas. ¿Y qué pasó? Este equipo de Mazatlán venía jugando bien al fútbol. Ahí está el penalti de Lucas Merella. Alan Velasco convierte, 1 a 0. Todavía Montaño al 56 con este buen gol. Alcanza a poner en el partido a Mazatlán, pero Anzá unos instantes después con una marca pésima. Segundo poste de cabeza, 2 a 1. Y Pelas, uno más que muerde el polvo. Y bueno, no es nota roja, así es que solamente voy a presentar del 7 a 1 los dos golazos de Carlos Vell, el hombre que solamente juega el fútbol por la nómina de tres dedos. ¡Qué maravilla de técnica individual! La repetición sin que caiga. 7 a 1 le pegaron a Bravos de Juárez. Otro golazo de Carlos Vela. Increíble el momento del mexicano que esta semana, dice, está cerca de retirarse. ¿Lo que la Liga Mexicana es más fuerte? La Liga Mexicana puede ser, todavía confío que ganen este torneo, pero en bloque es indudable que tienen un progreso que nos debería asustar, espantar. A ver, van a enredar las cosas, pero lo que está pasando hoy es lo que tenía que haber hecho Ana Guevara hace meses, desconocer la Federación Mexicana de Natación, donde está el impresentable Kirill Todorov. Ya no lo desconoce absolutamente, ya no lo conoce, ya no lo reconoce nadie en el mundo. La Federación Internacional dijo, este señor no puede estar, y hasta ahora Ana Guevara, que lo apoyó de manera incomprensible muchos meses, dice, tampoco conozco ya a la Federación de Natación. ¿Qué va a venir? Una grilla tremenda, porque lo que procede ahora es que se junten asociaciones, clubes, vengan planillas, elecciones, etcétera. Pero esto que hizo Ana Guevara es lo correspondiente, pero hace muchos meses. Parece que aplicó aquella de más vale aquí Correo, que aquí murió en sentido figurado, porque fue muy, muy, digamos, poco entendible cómo se aferró a este personaje. Gracias, Javier.